Esta es la muestra de los desaparecidos del Banco Nación, de los trabajadores, de los compañeros del Banco Nación desaparecidos durante la última dictadura militar. Yo formo parte de la Comisión de la Memoria, la verdadera justicia de nuestro banco, que es una comisión formada por el personal. La muestra es una muestra itinerante, gráfica, que recorre el país, ilustrando las biografías de los 30 compañeros que hasta ahora pudimos identificar, trabajadores del Banco, víctimas del terrorismo de Estado. También tenemos en la muestra algunos ejes temáticos que tratan sobre la problemática del terrorismo económico, lo que nosotros llamamos terrorismo ideológico, la presencia de la dictadura y del régimen represivo al interior del banco. Y bueno, recorremos esta muestra tratando de tratar y problematizar la temática. La muestra comienza mañana, se va a exponer en el hall central de la Biblioteca Nacional del Comahue, en el hall del Salón Azul, está abierto a la comunidad y sobre todo a los colegios, a los estudiantes de las escuelas primarias y las escuelas secundarias, para que participen, vean la muestra gráfica, la audiovisual y la muestra de Abuelas de Plaza de Mayo, que también acompaña nuestra muestra itinerante. Los sentimientos son muchos, sentimientos de alegría con la sociedad de Neuquén, que hasta ahora nos está recepcionando muy bien. Estamos intentando por todos los medios recurrir a la memoria, a la construcción de la memoria, que nosotros creemos que la construcción de la memoria se hace en el día a día. Seguimos levantando la bandera de nuestros viejos, en lo periódico, en la calle, en el laburo, en todos lados, y tratando de, como te decía antes, que esto no vuelva a pasar nunca más, y tratamos de concientizar a los jóvenes y al público en general que vea lo que pasó, por lo que pasaron nuestros viejos, y bueno, para que nunca más vuelva a pasar.